bien amigos buenos días tenemos la fortuna de tener un gran invitado un artista poblano que tocó en suerte que andaba por estos lugares y nos tocó la fortuna de el poder entrevistar para hoy este día sin pensarlo ahora ya tenemos un gran artista de puebla y con nosotros francisco cómo estás encantado de tenerte aquí con nosotros que las cosas de alguna manera se acomodaron y ahora estás podemos tenemos la fortuna de platicar de arte encantado estar aquí con ustedes en principio pues quería hacerte la gran pregunta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados para al final del año ya viene y vamos a hacer una recompilación de todas las preguntas todas las respuestas que nos hicieron la pregunta es la de siempre que entiende francisco qué es el arte para francisco bases una pregunta bastante no sé si fácil para los que hacemos todos los días o difícil para entenderlo por ahí leí alguna vez que son hay un escritor andré el arte es una una rebelión contra el destino creo me hace muy interesante en lo pero personal arte es vivir el arte es todos los días el arte es levantarse el arte es hacer lo que a uno le gusta en mi caso es pintar el arte para mí es plasmar un sentimiento un momento tanto de una persona que en mi caso la cuestión figurativa como mi propia vida como mi propio sentimiento mis propios pensares es una manera de dentro de un pedacito de un lienzo poner parte de mi historia parte de mis vivencias parte de lo que miro y veo todos los días yo creo que el arte definitivamente es eso es vivir y hacer lo que a uno le gusta no independientemente de lo que sea fíjate que tu respuesta es muy es muy concreta y la verdad si el arte es vivir la verdad nos levantamos todos los días y no nos damos cuenta estamos los días de arte subimos a un colectivo y nos encontramos que hay muchos que tienen arte y por donde quiera que vas en la televisión en las películas que vas en el cine todo todo refleja de una manera vas en un carro oyendo música eso es arte también entonces el arte lo tenemos tan a la mano que a veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de que sería nuestra vida si no tuviéramos ese arte muy aburrida y muy vacía muy hueca y ahora que lo planteaste de esa manera me di cuenta que en realidad tenemos en todos lados esa admiración con algo que te admira para mi es arte una mujer sentada parada caminando para mi es arte lo personal esa es la visión del artista para una persona ver a una persona sentada tomando su café es una persona sentada tomando su café pero para un artista es diferente él va a ver con sus ojos de cómo se veía en el lienzo eso mismo cómo le pega el sol en la mejilla cómo le brilla el ojo cómo realza su vestido que a lo mejor pudiera si pudiera se lo quitaba y le ponía otro para que quedara mejor con los colores de sus ojos o del brillo del sol todo eso hace que un artista sea más entregado a lo que hace y esté viendo cosas que la gente hace como un móvil y sabe de qué manera una idea de una imagen que le llega cómo lograrla plasmar en un lienzo y elevarla a la categoría de arte en lugar de una simple fotografía que toma tal y cual ya buscándole el lado más humano más que realce tanto sacar las emociones del propio pintor como la sacar lo mejor que tenga la imagen eso es lo que yo pienso y fue en tus palabras los que me invitaron a órale y me elevaron muy bien pero excelente ¿no? muy bien, perfecto así es Paco fíjate que ahorita pensaba de lo que me decían en una academia si estás en un estudio de desnudos es lo mismo que estar en la calle nada más que está vestida y el dedo se está moviendo, estás dibujando, estás planteando en la calle es exactamente lo mismo hay mil ideas, hay mil formas, hay mil colores hay mil tonalidades y eso es lo que hace justamente al artista ver, visualizar de otra manera exactamente las cosas sí, 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 aparentemente en una pared blanca no hay nada hay mil colores hay mil formas, una sombra de alguien que pasó alguien que dejó plasmado ahí a lo mejor por lápiz sí, en fin, hay arte porque lo hizo el ser humano yo creo que ya por eso es una manera de es un mensaje de alegría o de lo que tú quieras pero eso se sabe ahorita que mencionas eso también tengo otro comentario aquí tuvimos una ola de violencia muy fuerte aquí en la ciudad y todavía quedan restos de humedad la verdad, todavía quedan restos de balazos y todo en algunas si la vez pasada, pasé por ahí y todavía hay una ráfaga así en toda la pared del antro que hubo y no sé si todavía esté y el hecho de solamente pintar un pedazo donde aparezca un impacto de una bala ya estás enviando un mensaje claro muy, muy trascendental de todo lo que pasó con toda la violencia de la que fuimos objeto y que en verdad no deberíamos y gracias a Dios no sé si no se acaba pero por lo pronto se redujo bastante si, se mantiene un poco la calma entonces eso hace y el arte de alguna manera contribuye a todo eso a que ya se limite y todo ojalá y toda la gente se concientizara definitivamente y lo ocurre hiciera miedo a más arte que el más violeta si, si definitivamente el arte yo creo que es una acción de perdón para un ser humano de tranquilidad de paz y yo creo que si cualquier gobierno de cualquier país de cualquier lugar centraras sus fortalezas sus economías en el arte en cualquier estilo en cualquier corriente yo creo que sería una ciudad mucho más fructífera en el sentimiento en la manera de pensar claro bueno tú eres un pintor realista hiperrealista fíjate que en cuestión del hiperrealismo estoy muy en desacuerdo cuando vamos a la cuestión de los Estados Unidos que es prácticamente de ahí viene la denominación de hiperrealismo en mi caso creo que y lo he puesto y lo he escuchado y creo que estoy de acuerdo se llama realismo contemporáneo donde no me acerco a que no te acerques a calidad fotografía pero es bastante semejante pero me muevo muy dentro de detalles por ahí los lunares que por cierto casi siempre los dejo al final me cuestiona a lo mejor algo de bellos algo que le dé ese toque de sobre todo de humanidad en mi caso es que hago la figura no es tanto que se me acerca a la fotografía sino que sienta que está ahí la persona a lo mejor va acompañado de ese término puede ser ay son las venas es muy realista es muy algunos hiperrealistas pero yo creo que no es tal vez ese toque de que hay sangre en esas personas que estoy pintando hay fluidos en fin entonces podríamos llamarle es una realidad pinto una realidad pinto tal cual o 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 no tiene mucho antes se pintaba un realismo muy que se pareciera sin tantos detalles se lograba con unos dos o tres rechazos conseguir darle idea de como tenía los ojos y todo eso muy si había parecido pero no al grado de todo el detalle y eso esa corriente tiene poco como tú dices, nació en Estados Unidos y este rápidamente se prolongó por todo el mundo y nosotros aquí tenemos grandes personas grandes artistas que lo hacen tú eres uno de ellos has logrado con tu obra que abajo se está mostrando a través de la entrevista una un grado de estresa que es muy muy avanzado gracias eso ¿dónde lo lo tuviste? ¿cómo llegó a ti? fíjate que soy muy preguntón ando curioseando por todos lados soy muy muy empeñoso estar siete desde que sale el sol hasta la noche investigando haciendo pruebas normalmente no estoy tranquilo no cuadro siempre muchas veces tengo que firmar un cuadro porque hay un compromiso pero para mí nunca termina definitivamente definitivamente eso ha sido uno de los temas que hemos tratado mucho aquí y un cuadro se deja descansar más que terminarse si tienes todas las razones si tiene que vivir su vida siempre lo que digo ¿no? el cuadro tiene que seguir su camino en fin pero yo creo que es eso soy muy terco muy preguntón siempre estoy haciendo pruebas yo creo que eso me ha hecho trabajar un poco más en este estilo que demanda mucho demanda mucho algo de conocimiento demanda maña demanda práctica demanda muchas cosas y tus temas son por lo general la figura humana la figura femenina la figura femenina la figura femenina en lo personal me encanta me encanta la figura masculina pero es un poco más cuadrada es un poco más compleja por ahí se me ha antojado de repente el paisaje el paisaje el bodegón pero no me ha dejado la figura trato de moverme y no extraño y regreso entonces siempre estoy terminando haciendo obvio o involucrada se puede decir que el 70% de tu obra casi un 85% 85% tiene que estar involucrada la figura femenina el desnudo el desnudo o semi desnudo casi siempre es muy velado dentro de la sensualidad del erotismo con algo de tela me gusta mucho manejar ese aspecto si no al desnudo es que es muy bello es muy bello pero es también muy complicado de manejarlo temáticamente si si porque cuando cuando inicias un cuadro en lo que te fijas obviamente es en la composición como porque una figura humana tiene un millón de poses que hacerle y si no es que más y más si lo combinas con otra cosa y entonces para lograr que la pose o el tu composición quede armoniosa que quede que no caiga dentro de lo o puramente erótico o puramente romántico lograr un equilibrio y que que son cuáles son los factores que tomas en cuenta para hacer esto si mira papá al principio yo ponía la modelo tal cual mira te vas a poner así te vas a poner asado quiero esta posición pero las veía después de un tiempo cuando las pintadas las veía muy bellas pero después de un tiempo las veo muy acartonadas las veo muy fingidas no es eso la persona entonces ahora lo que hago es si voy a trabajar con una modelo sabes que no sé ponte algo en el cabello levanta a lo mejor algo de la tela y esos movimientos esa espontaneidad es lo que me gusta entonces eso es lo que me dice que voy a hacer el próximo yo había notado tus obras parece que no están como tú dices o sea fijas así esperando como si le fueran a tomar una foto de tu obra tus obras tienen un cierto movimiento como que captaste un segundo como que ellos siguieron y tú captaste ese momento ese preciso instante en donde dijiste esto es lo que vale la pena pintar esto es lo que vale la pena elevarlo a la categoría de arte y mostrarlo exactamente sabes que Paco tengo cien puntos y muchas veces cien puntos me gustan todas cuando las estoy mirando pero a la hora de dibujar no no me dice nada no me transmite nada no me emociona dentro de la trato de la cuadro y sigo buscando hasta que encuentre y a lo mejor tú ves la pose y dices vamos no te dice nada pero en mi caso me emociona hacerlo porque intervienen las luces intervienen las tonalidades interviene la mirada son varios factores que tomo en cuenta a la hora de sobre todo de bocetar porque no tuvimos tenerlo en el papel impreso que a la hora de empezar a dibujar y ahí es cuando veo la composición y me emociona bueno el color es muy importante y yo sé que si tú yo veo una fotografía una obra de un desnudo y el desnudo está bien hecho pero yo no sé si el tono de piel que tiene la mujer es en realidad de él o tú lo inventaste y lograste otro efecto pero en este caso tú tratas de respetar todo tal y cual como es que al principio lo hacía más ahora te doy más le pongo más más libertad tú sabes que la piel es exquisita tonalidad en donde esté se presenta un rojo se presenta un azul entonces si me acerco a lo que me estoy basando en la fotografía pero trato de ser más libre a la hora de poner un azul un verde trato de darle un poquito más de vida más brillo más textura si si no en la paleta de colores que usa este un pintor es muy personal entonces a veces se meja mucho a lo que es la realidad pero el pintor también tiene su libertad de como como me decía Jorge Marín hace poquito dice a mi no me importa que se aparece o el caballo que está ahí o no yo quiero dar una imagen de un caballo mi caballo si es tu historia es mi historia yo estoy contándola exactamente déjala de acuerdo a mi a través de mi exacto y eso es lo rico de la pintura pues sin estar sin estar la persona cuando lo hizo por ahí yo alguna vez platicaba de los críticos de arte en lo personal creo que nadie te puede criticar si no vive contigo si no está a un lado de ti si no está sentado viendo lo que hace pero eso es lo rico que no sabes que momento lo hizo el pintor si estaba en esa luz si no estaba en esa luz y eso es lo lo novedoso en cada obra claro lo que me gusta lo más apasionado oye que fue lo que te trajo Monterrey que bueno que coincidimos que bueno que pudimos hacer esta entrevista para que la gente te conozca vea tu obra sepa que hay calidad de pintura aquí en México aquí en Monterrey estamos muy contentos de que estés con nosotros y que fue lo que te motivó venir a Monterrey pues trabajo Paco vamos ha salido varios clientes personas que aprecian mi obra y vine por trabajo y aprovechar para ver tanto arte tanta cosa rica que hay aquí en Monterrey gente buena y me encanta definitivamente me encanta tú vives en Puebla así es Paco si Puebla es una gran ciudad con una gran tradición artística hay escuelas hay iglesias por todos lados cada una enriquecida con un arte precolombiano postcolombiano totalmente barroca es preciosa y de la antigüedad de mi historia va conseguir sinceramente aquí no tenemos mucho de eso tenemos mucho corazón tratamos de proyectarlo sacarlo pero pues lo nuevo porque hay poco pero nos damos con mucho cariño no me encanta Monterrey me encanta la gente de Monterrey tengo todo mi trabajo allá sin medio mentira de Monterrey precioso y cuáles son tus proyectos para pues mira Paco ahora afortunadamente tengo cumplí compromisos ya desde el otro año ya tengo este año quería hacer una exposición no sé que no va a ser posible yo tengo que cumplir mis compromisos pero por ahí algo hay un concurso no sé mucho de concursos pero me agradaría entrar por primera vez hay uno en Madrid entonces voy a ver si hay tiempo a hacer ese proyecto y estar por allá a lo mejor en junio o junio pero ahorita necesito cumplir varios compromisos ya los tengo desde el año pasado y que van a ir saliendo me han propuesto varias exposiciones cosas que no pueden prácticamente la obra está ya ya cedida pero tengo ganas de hacer una exposición ya tiene muchos años que no lo hago por lo mismo por el sitio el mismo de trabajar que llevo llevo un punto en la carrera porque ya tienes todo lo que tienes o se vende o desencargos o ya obra para ti para tener tu acervo para exhibirla a todo el público a veces es difícil porque muchos compromisos te absorben y ya no tienes oportunidad de hacer si tienes que muchas veces decir que no cuando quieres decir que si claro me han invitado a unas exposiciones y estoy a punto de decir que si pero no puedo quedar mal ya tengo un compromiso tengo que cumplirlo pero si se antoja ese rico de una exposición de un acercamiento con la gente tengo muchas ganas con botas y con tacones y con sombrero no te pierdas Territorio Grupero en punto de las 6 de la tarde todos los jueves donde podrán encontrar muchas entrevistas y los exponentes norteños se presentan aquí en Territorio Grupero y muchas promociones también por elregio.com no te lo pierdas Hola soy Adriana Saldaña y te invito a que no te pierdas mi programa Voces en donde encontrarás temas de actualidad encontrarás tremendas voces artistas invitados y aparte lo más relevante de la semana con Jesús Rodríguez la noticia más importante la encontrarás aquí las voces más destacadas las encontrarás aquí programa Voces transmitido por www.regiovivo.com no te lo pierdas Hola soy Mauricio Reyes te invito todos los lunes de 1 a 2 de la tarde al programa Finanzas al Descubierto por elregio.com en el cual abordaremos temas de decisiones empresariales y personales lo que lo pierdas Hola yo soy Solviga Yolanda Sánchez de su programa Zona Retro y bueno pues nada más para invitarlos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde para disfrutar el programa que tenemos toda la música a partir de los años 60 70 80 con videos de los invitados y bueno toda la música disfrutable bailable y toda la música que se puede disfrutar en los bailes de la época de los 10 años así como bueno también los amigos enteros nos esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo Dios los bendiga te invitamos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde a que te conectes a nuestro nuevo programa Draft Leaders a través de www.regiovivo.com los mejores momentos de las historias más importantes de fútbol americano de México y el mundo las tendrás con nosotros aquí en regiovivo.com Draft Leaders Te esperamos Te esperamos así es Estuviste viendo dándole en diferentes dándole vuelo a la mirada entonces una persona que es muy quieta y que anda buscando todo lo que pueda absorber de otras personas sacarlo y sacarle provecho así es Paco donde pueda yo ayudar y y retroalimentar y si recabarlo de información adelante y creo que España tiene mucho de eso yo creo que toda esa área y más en la disciplina que agarraste muchísimo Paco siempre hay excelentes editores y ser realistas y realistas allá un saludo a Bernardo Torres un saludo a José Luis José Luis por ella hay otras personas muy capaces que estas personas pues hemos tenido aquí con nosotros grandes personas grandes amigos y grandes artistas sobre todo ahora que vayas pues salúdame tengo muchas ganas de estar ahora un ratito y a ver que allá te contaré aquí cuando tu regreso si quieres venir contarnos como te fue hacernos una crónica de tu viaje que agradeceríamos bastante porque la gente grandes artistas como tú serán unos muy honrados y que cuente con nosotros esta plataforma sirva para mostrar su trabajo importantísima y que debería haber muchas muchas tan importantes porque se necesita más en este país en este país debe ser mucho abrirse al arte y hasta aquí continuamos con un granito de arena pero un granote Paco yo creo que con todo lo que he visto de ustedes yo creo que es importantísimo esa labor muy importante muchas felicidades porque es un gran programa eso es a a corto plazo pero hacia donde va dirigida toda tu tu obra tu carrera que esperas a no sé a a donde esperas estar en 10 años que quieres o en más no sé decir oye a mi me gustaría estar en el del Prado no sé todo el mundo tenemos un anhelo que cumplir algo que una meta a seguir que es si va algún día yo quiero que mi obra que esto de alguna manera sobrepase fronteras encuentre hogares o encuentre museos estar en un muro oye algo que cuáles son tus anhelos fíjate que esa pregunta me la hubieras hecho hace 3 años te hubiera contestado estará en los mejores museos de Europa pero ahora sabes que Paco es que en 10 años yo me levante con la misma pasión de amor yo creo que esa es mi es mi es mi meta que quiera yo tomar los pinceles y seguir haciendo lo que amo toda mi vida yo creo que eso es lo importante y lo demás va a ser nada más el adornar el pastel de lo que hago así como tú dices en los primeros cuadros que dices tenían un cierto grado de calidad no calidad más que nada el proyecto se enriqueció a nivel de movimiento distante de telas probablemente de aquí a 10 años esos cambios van a ser más radicales a lo mejor y van a encontrar otro parte de esa pasión me va a llevar a esos caminos esos caminos de excelencia pero no lo voy a decir yo lo digo que la gente es la que lo va a valorar lo va a apreciar pero debe de empezar por mí por esa felicidad por esa pasión de lo que hago el día de hoy hacerlo en 10 años y yo creo que todo lo demás va a ir solo acompañándolo va a ir vamos como la pintura va a ir dándole tonalidades pero esa es mi mi meta definitivamente oye no te ha no te ha dado dar algunos talleres o fíjate Paco que me lo han pedido no ni siquiera si si puedo no se si sirva yo como maestro varias personas están apuntadas para hacerlo no hay tiempo por lo pronto no hay tiempo no hay tiempo pero que seas intentando intentándolo no se si sea un fracaso o sea un éxito como maestro pero se hace en un futuro si si es obviamente es otra esa es otra historia es otra historia porque el hecho de que te hagan preguntas que a lo mejor tú las traes pero no dices como le respondo yo lo sé hacer Paco pero no sé decir no sé contártelo hay quien sabe pintar pero no sabe dar clases esa es otra cosa si yo creo que es un talento también sin embargo y yo he hablado con varios maestros y me han comentado que es fascinante dar clases es fascinante porque te retroalimentas de tus alumnos y ahí no es tanto enseñarles muchas veces tú aprendes más de ellos he oído eso he oído de mí muchas veces sí sí debe ser fascinante yo tampoco no lo he intentado ni me siento capaz de dar una una teoría que a lo mejor no sé cómo decir exactamente si el bar la llevas a cabo la llevas a cabo y la haces y le buscas y encuentras pero es un continuo redescubrir lo que tienes tú adentro para poder lograr plasmar la idea que traes que muchas veces he escuchado que los alumnos te llevan a nuevos horizontes simplemente cosas que tú no sabías y dices bueno la respondí pero no sabes si es correcto yo creo que eso es lo importante de ahí estás aprendiendo mucha gente yo creo que cualquier persona aprende yo creo que es el lado bonito de las clases y llegas a muchas veces ellos llegan por otros caminos a la misma solución y entonces dices oye yo estoy aprendiendo de cómo este cuate llegó como lo que a mí tal vez me hubiera costado mucho más trabajo y llegar pero en fin es muy interesante es tan universal es tan universal un salón de clases si le podemos dar algún nombre que termina sorprendiendo incluso muchas veces resolviendo dudas de muchos años porque eso yo no sabía resolver esta tonalidad yo no sabía resolver este dibujo viene un alumno y me ayudó y te encuentras en una paleta de colores diferente por más que tú les des tu paleta ellos la modifican porque no encaja dentro de todos sus sentimientos que traen de colores de mismo color a lo mejor un verde saco y dices esto o sea yo no yo me voy de su rosa verde pero eso es lo padre eso es lo padre si si todos con la misma paleta y con lo mismo todo estaría muy muy aburrido y que te puedes tener la misma paleta tú y yo y vamos a terminar haciendo mezclas totalmente eso es lo rico y eso es lo interesante y lo bonito de la vida puedes lograr hacer muchas cosas sacando lo que traes dentro de tú con tu manera de hacerlo si y a lo mejor con pocas cosas pero logras hacerlo en una gran obra si 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 porque una obra como lo tuyo que están dotadas de una gran sencillez si y una gran este manera de hacerse una magistralmente desarrolladas para poder lograr con una sencillez aportar tanto y decir lo que tu mensaje definitivamente yo creo que no descubrimos ya nada ahora ya todo está sobre la mesa ya nada más le damos cierto mensaje muy personal pero yo creo que ya todo está y bueno sigue innovándose todos los días tal vez modifique tantito tal vez en lugar de tener un pico para acá lo tiene para allá pero ya sabes como lo comparo como la novia siempre es la misma pero un día va a tener una trenza un día va a estar pintada pero siempre es la misma y eso es lo lindo que te va a sorprender con cosas nuevas y eso es lo bonito de la vida y tú tienes hijos así es entre los dos chiquitillos y me platicabas que tu papá también pintaba mi abuelo mi abuelo los dos pintaban por hobby yo soy el que ya de alguna manera tus hijos están agarrados los pinceles los pinceles y las pinturas andan de arriba para abajo yo creo que son los únicos a los que les permito tocar si soy muy cuidadoso en mis materiales pero ellos llegan los toman por ahí un pincel que me encanta no hay problema con ellos si les permito y a ver que pasa a lo mejor hay un garrautista mi hija pinta mi hija dibuja tiene cuatro años y es para mí es mejor que yo a esa edad y con la influencia tuya es que amanece llega la tarde y anochece con pintura entonces yo creo que ojalá no a ver que pasa por esa linda actividad oye y tu agarraste la técnica del oli pero no has manejado o te ha dado por hacer no sé tal vez grabado o tal vez escultura fíjate Paco que escultura empecé a hacer yeso desde muy chiquito sin tiburas de yeso pero creo que necesitaría trabajar más en esa parte me apasiona y tengo muchas ganas de meterlo a la cor por tiempo no lo he hecho en la acuarela creo que hay grandes acuarelistas es una técnica preciosa es una muy muy ciertera pero definitivamente tengo varios proyectos tengo la escultura ganas de meterme en la acuarela y grabado es lechizo si como no la acuarela lo que tienes es que ser muy preciso porque es muy chistosa ya no hay manera de corregir exactamente si ya no te deja ir o te deja ir sin ella es como como de escultura si tu empiezas a modelar algo con plastilina o con barro o sea hay manera de pegarle o hay manera de quitarle pero lo que es este quitarle una piedra es y te pasas tantito y ya quedó sin nariz si o muchas veces escuchaba por ahí un amigo escultor le pegaba alguna parte y a punto de terminarla se quebraba porque no es fácil hay que buscarle sus lados positivos sus buenos lados yo creo que todo tiene su esos secretos y esa esa manera de manejar las cosas es todo lo que me apasiona muchas veces he visto a alguien hacer acuarela pero como no te estás equivocando el óleo es muy tú sabes si claro tapas lo que te equivocas y lo permite hacer muchas cosas si si en el caso de la acuarela es muy chistosa me apasiona y yo creo que en poco tiempo voy a meterme en ese terrible perfecto no no definitivamente este el el óleo es una es es una técnica bellísima porque y muy bondadosa si logras unos magices y unos unas tonalidades muy plásticas no te las da el acrílico por mucho que tiene otras bondades y hay grandes artistas grandes obras sí claro el acrílico es hay que saber lo trabajar porque es mucho más como seca tan rápido no te permite corregir mucho ni hacer las transiciones pero gran amigo del óleo el acrílico es gran amigo del óleo si se sabe manejar van muy bien de la mano van muy bien de la mano y el que pinta óleo a veces no se quiere emitir en el acrílico por por lo dicho hay aunque sí es muy parecido tiene de voz sí yo creo que compara un poco el acrílico con la cuarela definitivamente pero sí tiene cosas bellísimas ahora últimamente no sé si yo no había reparado en eso el pintar con aire ah sí 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 este Bernardo me quedé sorprendido porque él me comentaba que no quería hacer que no quería dejar la pincelada el cuadro pareciera ser un muy pulido es una pincelada o sea lo llamamos barrer para evitar que las transiciones de una pintura se queden difusas sí fíjate que en lo personal nunca he podido ver un trabajo de Bernardo imagino que lo has de haber visto pero creo que busca eso busca el lienzo plano y yo creo que en este caso el utilizar el aerógrafo es una de las grandes ayudas aunque muchos al final pasen la pincelada para que quede ahí la huella de eso de eso sobre todo de la mano y los formatos que tú utilizas son generalmente grandes es un gran formato esa es otra de las cosas yo creo eso que es de las del arte contemporáneo uno de los tributos o de las características lo distingue y le saca provecho sobre todo en el caso de una figura humana es muy es muy bondadoso pintarla en gran formato por lo menos para mí porque te permite más el detalle que me gusta mucho te permite muchas cosas hay grandes obras en formato pequeño grandes obras grandes pintores en lo personal creo que le da un poco más de entorno al tipo de obra que hago y te tardas qué tanto en cada obra depende el grado de detalle que le escribes a sus cuadros fíjate que hay obras que nos hacemos amigos en poco tiempo empiezan a salir o estar dos meses a lo mejor un mes y medio todo depende de mí también para que esté en ese momento de ánimo que la obra también se me entregue pero promedio estoy dos meses en un cuadro me comentaba Bernardo que él hace dos cuadros máximo cuatro al año para lograr el alto grado de detalle que tenga cada uno y este claro con el órgano yo nunca he pintado no sé pero va a ser mucho muy difícil es difícil y se me hace interesante es interesante un día quiero también tomar un taller ojalá pudiera con él o verlo o verlo o verlo trabajar me encantaría cómo maneja el aerógrafo y no es lo mismo por ejemplo nosotros que agarramos y mezclamos cambiamos el color claro claro en un segundo ahí que tiene que mezclar a poder hacer una transición y las distancias he visto que se acercan o se alejan dependiendo de la línea tan gruesa donde llegaba yo creo que como todo tiene su grado de discurso y grande es un maestro que lo maneja y en este caso Fernando agradecimiento por habernos compartido algo de tiempo por ejemplo gran entrevista gran entrevista sí oye y cuándo te regresas fíjate que estaremos acá un par de semanas más un par de semanas más cumpliendo algunos compromisos y otros que salgan y ya de regreso al caballete ya no te creas ya de repente ya los traen sí y este bueno cada vez ocasión que tengas oportunidad háblanos y platicanos de todos tus nuevos proyectos nuevos claro que sí en qué andas vendido ¿verdad? claro que sí para poder sacarlo y mostrarlo al público claro que sí alguna exposición en Monterrey pero va a acompañar por supuesto la crónica para que todo el mundo pueda conocer tu obra cuente con ella claro que sí para que estarán enterados de cada pasito o pasote que se realice oye fue una entrevista muy se quedan muchas cosas en el pintero pero estamos pendientes de todas nuestras actividades cualquier cosa que tengas que decirnos estamos a tus órdenes claro que sí la plataforma está abierta para grandes artistas como tú que nos puedan mostrar su trabajo y poder mostrar al público a todo el mundo que en México se hacen cosas muy interesantes muy bien hechas y con mucha calidad con mucha pasión mucha pasión mucha entrega claro que sí no me puedo ir sin ver antes de esta exposición y un saludo también de la artista definitivamente un saludo ahí a Daniel Osuna ahí de la galería T4 para que ahí actualmente se esté exhibiendo mi obra en esta yo no puedo volar a Puebla sin antes más te agradezco así pues estamos aquí los esperamos para el próximo el lunes para estar nuevamente hablando de arte como Francisco Juntias muchas gracias Paco gracias a ti saludos a todos gracias a todos